Tenemos como antecedentes, fíjense la cantidad de aberraciones que ha cometido nuestra autoridad administrativa tratando de entender o dar cumplimiento a la consulta. Justamente, esta es una resolución de la Semarnat, en el apartado de las condicionantes. No sé si saben que la resolución en materia de impacto, al final, tiene un listado de condiciones. Es decir, sí se puede realizar el proyecto, pero el promovente, además de lo que propuso, tiene que, y ahí vienen sus condicionantes, ¿no? Hacer esto, lo otro y aquello. Bueno, aquí entre las condicionantes, yo necesito que alguien de voz potente me ayude a leer. Quiero que todos lo escuchen súper bien. ¿Quién dice yo? ¿Le pasamos un micro? Ya está elegido, por los dioses. Pero todos pongan atención y donde les salte la rana, ahí deténganse para que ahorita me digan ¿Qué pasó ahí? La promovente deberá, uno, en estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero y segundo, a lo previsto en los numerales 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, así como a las recomendaciones 37-2012 y 56-2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considerando que el proyecto incide sobre el territorio en el que habitan comunidades indígenas del municipio de Huachochín, Estado de Chihuahua, y que a la fecha de la emisión del presente no existe constancia de que se haya concluido la etapa consultiva formulada a esas comunidades respecto del proyecto de mérito. La promovente deberá presentar ante esta DG IRA previo al inicio de cualquier obra y o actividad el acuerdo firme y definitivo que celebre la promovente con las comunidades antes señaladas, en el que expresamente conste el consentimiento previo, libre e informado que esas comunidades otorgan para la ejecución del proyecto, con la finalidad de informar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones antes señaladas. Muchas gracias. De nada. Bueno, lo primero que hay que ver es que está re complejo entenderle qué quiere decir, ¿no? Pero yo quiero que se centren a donde dice respecto del proyecto de mérito, la promovente. ¿Quién es la promovente? ¿Qué significa promovente? Promover. Si estamos en un proyecto, ¿quién es la promovente? Se supone la representante, ¿no? Del proyecto. Quien está llevando a cabo el proyecto. Entonces, fíjense lo que dice. Quien está llevando a cabo el proceso, el proyecto, debe presentar a esta Dirección General de Impacto y Desboambiental previo al inicio de cualquier obra y o actividad, el acuerdo firme y definitivo que celebre la promovente con las comunidades. ¿Eso está correcto? ¿Por qué no? Porque no lo presentan. Pues déjate el por qué no lo presentan. ¿De quién es la obligación de llevar a cabo la consulta? ¿De la promovente? No, del Estado. Y entonces, si se fijan, las primeras resoluciones de la Semarnal, le echaba la bolita a la promovente. Si yo digo, ¿quién sabe qué es eso de la consulta? Que la haga él y a mí que me traiga ya un papel donde diga qué acordó con la comunidad. Y una vez que ya se pusieron de acuerdo, pues entonces ya doy si le doy la autorización o no. Fíjense nada más, el grado de ignorancia y de aberración. Pero eso no era todo. Los pobres promoventes, ya saben, se buscaban al abogado para decir, oye, ¿me vayas a hacer la consulta? Y yo, ¿una consulta? Pues es que tengo que hacer una consulta porque voy a hacer un hotel. Y entonces me dicen que como hay unos indígenas allí, y tú como, ¿por qué no tienes que consultar? Pues eso me dijeron en el resolutivo. Y yo le dije, contéstale, que te dé el fundamento legal, porque si ustedes se fijaron cuando empecé a hablar de impacto ambiental, les dije, es un procedimiento administrativo. Todo procedimiento administrativo debe estar debidamente fundado y motivado. Le digo, ¿qué te dé el fundamento? Porque no lo va a encontrar en ningún lado, porque no es facultad tuya hacer la consulta. Es facultad del Estado. Entonces, vean la cantidad de trompicones que hemos tenido. Primero, por falta de conocimiento y de preparación. Segundo, porque el tema de consulta, y luego, si le casamos al consentimiento, pues es un tema espinoso que ninguna autoridad en el Estado mexicano ha querido tomar. Entonces, se la pasan regándola. Y a partir de eso, y bueno, les voy a dejar la presentación que tiene otros casos allí más adelante, pero ese era el más horroroso y aberrante, y que siempre se los quiero poner para que vean de qué tamaño estamos viendo las incongruencias. Quiero que me digan, ¿qué piensan ustedes de la necesidad o no de tener una ley de consulta? Porque hoy lo que sucede es que hay un pedacito de consulta en la CNR, porque se quedó expresamente en la ley de hidrocarburos y en la ley de la industria eléctrica, el procedimiento de consulta asignado a esa autoridad. Pero en realidad, nadie sabe quién hace la consulta. Y entonces, tenemos una ley de consulta en Durango, tenemos una ley de consulta en San Luis Potosí, pero obviamente son para lo que las facultades estatales competen a estas entidades. Pero si pensamos que los grandes megaproyectos son de competencia federal, pues es como la incógnita de, ¿ya te cayó el chavuizcle? ¿Por qué crees que hay una comunidad indígena? De hecho, ahorita hay un proyecto de un alumno de ingeniería que está haciendo su tesis doctoral sobre un software en el que está metiendo muchas capas de mapas para que un inversionista, porque él también dice, pues es que no necesariamente todos los inversionistas son malos, lo que pasa es que ignoran todo lo que hay en una comunidad o en un territorio donde ellos planean su desarrollo, su actividad. Y si alguien les dijera, mira, ahí es un área natural protegida, además hay un pueblo indígena, además, no sé qué, pues ya el inversionista le piensa dos veces, ¿no? Entonces, él está haciendo un software para que tú metas tus coordenadas de por dónde quieres hacer tu actividad y el software te diga, ah, pues mira, hay esto, 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 y pues ya tú le miras el agua ahí a los camotes, ¿no? Y digas, no, pues ya sabes qué, mejor me busco otro teapenito, ¿no? En otro lugar. Entonces, creo que aquí eso sí es muy importante, pero ¿qué necesitamos en México para dar certeza a los pueblos y a las comunidades? ¿Ustedes creen que si tenemos una ley general de consulta ¿esa es la vía? ¿Cuál es la vía? Hoy se dice, el convenio 169 dice el Estado y pues es como, ¿quién del Estado? ¿Cómo agarramos esa obligación internacional que tenemos? ¿Cómo la acercamos a nuestros pueblos para que realmente sea una herramienta? ¿Cómo la hacemos asequible y comprensible, no sólo para nuestros pueblos y las comunidades, sino también para las autoridades implicadas en estos procesos? Porque, bueno, hay grupos que dicen es que somos 32 entidades federativas y somos más de 63 lenguas indígenas y somos más de, este, una ley va a ser como una camisa de fuerza, ¿no? Mejor que quede así y ahí como se vaya presentando cada caso, pues lo vamos sorteando. ¿Ustedes no sé cuántas sesiones llevan ya acá en el seminario? ¿O unas más de 10? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y con todo lo que les han venido aquí a decir, a contar, ¿ustedes qué piensan? Y como decía, me aseguro, algunos de ustedes vienen de alguna comunidad o han tenido algún contacto con un pueblo, porque, pues, si algo les movió pero está en un seminario de esta naturaleza es porque por alguna de sus venas corre algo que les preocupa o les ocupa o las dos y si están en ese supuesto, hasta de lo que han oído hoy, de lo que han leído, supongo que les dan lecturas, ¿cómo, si les saldría, ahorita, házlo? A ver, ustedes, jóvenes ilustres, nos van a ayudar a ver cómo materializar el derecho a la consulta. ¿Qué le por el comentario? Compañero. En primer lugar, no se debe de hablar nada más de las comunidades de los indígenas. Pobres inditos, pobres indios o pobres indígenas, como le querían decir. Eso no es la solución. Yo soy hablante de la lengua TN de San Luis Potosí y le entiendo todas sus variantes y he convivido aparte de ser hablante, nativo hablante. El problema que yo veo es de aquellos que estudian mucho, es de que no comprenden, no saben en realidad qué es lo que en ocasiones hablan, porque si se afectan a un territorio, a una localidad, no están afectando nada más esa localidad, están afectando a la población en general. y ahora si hablamos de que nosotros, los occidentes, los occidentales y no sé qué tanto, también es un error, porque los verdaderos occidentales somos los naturales de estas tierras y somos los auténticos americanos. Pero no vamos a eso, vamos viendo la afectación. por decir algo así, aquí en el pueblo de Xochimilco, tal Aluncerro, aquí le están afectando nada más al pueblo de San Francisco Tlanepatla, están afectando a toda la ciudad y en toda la ciudad no nada más hay indígenas, hay la población en general. Por eso no hay que centrarse nada más en ese sentido, porque todos somos afectados en mayor o menor medida, pero al final de cuentas si hacen una minería a cielo abierto no van a afectar nada más a un pequeño territorio, están afectando a la población en general, al mundo, al mundo en sí. Ustedes creen que el hecho de que haya explotado los sistemas atómicos en Japón, y digo sistemas atómicos porque son arreglos, nada más haya afectado a Japón y sus alrededores, no, nos está afectando aquí, aquí también nos está llegando toda esa contaminación, por eso siempre hay que despertar y no centrarnos en la, en el diálogo de aquellos, aquellos, sino es a todos, porque a lo mejor a mí no me va a afectar ahorita si estoy fuera de ahí, pero cómo les va a afectar a mis descendientes, esa es la mayor preocupación y por eso es de que en los pueblos originarios que ustedes le llaman indígenas, siempre nos estamos preocupando por el cuidado de la madre tierra, ahí está la madre tierra, nosotros consideramos que tiene sus derechos, porque nosotros somos sus hijos, si se envenena la tierra, nos estamos comiendo veneno nosotros y eso lo vemos en el riego de las verduras, por ejemplo, que para todo es veneno y veneno y veneno y eso es lo que nosotros estamos consumiendo. Gracias. Muchas gracias. Sí, evidentemente la afectación es de todos, pero justo el derecho a la consulta, los que no podemos acreditar que somos indígenas decimos ojalá tuviéramos el derecho a la consulta, ¿no? Porque sí, debiese ser un derecho para todos. Yo quisiera comentar algo, precisamente este fin de semana yo también soy de la comunidad de Xochimilco, del pueblo de San Luis Tlaciente y casualmente el fin de semana fue una diputada a promover supuestamente la consulta por medio de un foro de escasos 80 personas para toda la delegación el foro es enfocado a la consulta para la nueva ley que van a formular de pueblos originarios entonces nos hablan de varias etapas que va a llevar el proceso de la ley hasta diciembre aproximadamente pero casualmente bueno yo sí me atreví a decirle pero bueno es que ustedes no dan difusión y lo que es usual es de que ustedes vienen y dan información como es este foro y ya dicen que es consulta simulación sí entonces si ahorita es preocupante que no hay ni el 1% de la población de Xochimilco o sea que va a pasar en las otras etapas donde ya piensan formular esa ley vienen te aviso que aquí está léela digo porque para ustedes es el pan de todos los días pero nosotros somos comerciantes somos carginteros somos no sé diferentes rubros lo nuestro no es los textos legales son todos son todos rebuscados y complejos y contradictorios y con una palabrita te aliquilan todo el párrafo entonces tú empiezas a leer el párrafo y dices ah muy bien muy bien muy bien pero ya nada más se ponen un podrá y ya se cayó y bueno precisamente sobre esto pues mi mi fuerte no es los asuntos legales o los textos legales y alguna vez le comenté a una persona que sí sabe de esto porque en un no sé si en un estado metieron un amparo o algo así precisamente para la ley de la consulta y bueno obtuve una 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 respuesta que me dice que no tienen confianza en que se haga una ley para la consulta de los pueblos sino que se formulen protocolos y que de hecho no sé si en la OIT ya hay protocolos de consulta hacia los pueblos y me comentaba que son muy completos no he tenido oportunidad porque pues hay muchas actividades pero me mencionaba que hay protocolos ya establecidos y la idea que me decía lo ideal es que cada comunidad tenga o establezca su protocolo y me suena apropiado ¿por qué? porque por ejemplo en Xochimilco aunque aparentemente somos 14 pueblos pero en cada pueblo se cita una circunstancia distinta su forma de vida es diferente sus festividades incluso van variando el tipo de población también tiene mucho que ver ¿por qué? porque llegan comunidades o personas de otras regiones con otro tipo de ideas entonces pues qué tan cierto o qué tan aplicable pudiera ser que cada comunidad desarrolle su propio protocolo y le diga a la autoridad yo quiero que me consultes así a mi manera no impuesta por tu ley y al final de cuentas pues sabemos que es positiva no impositiva y sigue siendo control no sé si el compañero de allá de su mano se estaba estirando a la autoridad